Música Muy buenas chicos y chicas, señores todos de Paraguay Susmovidas Pues nada, lo prometido es regular, hay gente que no me voy a acabar, aquí estoy en el trono, no en el de juego de trono ni en el palacio real Y nada, se va a decir, nos llena los gurus, satisfacción, que están con todos ustedes en estas fiestas tan señaladas Y nada, que lo he dicho, este 2018 que vamos a ver por el canal, lo abrimos por junio Ya sabéis, la fanpage de Facebook también y demás Solo desearos unas felices fiestas a todo el mundo Daros las gracias por seguirme No sé si tras este vídeo perderé seguidores o los mismos los ganos Y que lo he dicho, espero que este 2019 nos lo pasemos por lo menos igual de bien Y seguir haciendo este tipo de químicos y este enriqueques Y al final es para eso, para reírnos un rato Y que nada, espero que os guste mi decoración navideña Tanto en la barba como aquí detrás Luego os enseñaré, después de este vídeo os nombré como las hemos decorado Que está un cookie, las niñaditas, que las ha hecho Gemma, mi pareja, mi novia Nuestra tía Gemma, las ha hecho ella con un poquito de maña Y que lo he dicho, que espero que sobre todo lo bueno de este 2018 sea lo más malo del 2019 Que todas las cosas no sigan igual de bien Que os rega muchas cositas el gordo comunista o los tres monarcas Y que nada, que ya sabéis, like, compartir, suscribiros y que hay un poco más Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!